Abuelo, sencillita Pien pega, cara, manita Ni pica y pega, ni lo gira Fuego y también se lo pija Chamaquito, ya vení un par de veces Ahora no voy a ver, no se aparece Mami, suéltame lo mío No me piché, no se me ocurrió Como tú, 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 paca, tú Racha, 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 paca, tú Como tú, 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 paca, tú Racha, paca, taca, tú, paca, tú Como tú, 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 paca, tú Como tú, 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 paca, taca, tú Me llamo del seguro Como tú, paca, taca, tú Ahora tan duro Como tú, paca, taca, tú El que no sabe Me conocieron Conocí una nata Conocí una nata Me dijo que era fría, fría Pero era mal mía Tengo minutos Fuimos para el carro Me di hasta por el freno Casi abajo Me di vuelta en la primera vez Como agua y vacía Como tú, tú, paca, taca, taca Paca, taca, 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 taca ¡Vamos! 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 ¡ etwas ganar pronto! ¡Vamos! ¡Vamos más oros que no sabe hablar! ¡Vamos, VAMO! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es simple y atento! ¡Noから maup dia AWS! ¡Suscríbete!